Hola, hola, bienvenidos a nuestro webinar Geocomputación con Wolfram Language. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted aprenderá a crear mapas a partir de una o varias ubicaciones, configurar la escala, el fondo, la proyección y el tamaño del mapa, usar imágenes de satélite para dibujar mapas, dibujar en el mapa líneas geodésicas, discos, polígonos, entre otros, encontrar distancias, direcciones y áreas, encontrar la ruta, la distancia y el tiempo de viaje entre dos puntos. A partir de datos de ubicaciones, generar geohistogramas. Si tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer a través del chat. Al final de nuestra sesión, tenemos una sección de preguntas y comentarios. Sean bienvenidos. En Wolfram Language es muy fácil producir mapas. Con la función Geographics, podemos crear un mapa de cualquier región. Si no usamos ningún argumento, por defecto, nos va a devolver un mapa del mundo centrado en la ubicación del equipo que estamos usando. Aquí tenemos la función Geographics, que no tiene ningún argumento. Y como vemos, es un mapa del mundo centrado en la ubicación donde se encuentra el equipo, que es más o menos donde está el puntero. Podemos obtener las coordenadas del punto donde se encuentra nuestro dispositivo que estamos usando con la función here. donde nos va a generar la geoposición con dos coordenadas, la latitud y la longitud. Y podemos combinar estas dos funciones, la función Geographics y la función here, para generar un mapa del área local. Entonces simplemente vamos a poner la función Geographics y como argumento vamos a poner la función here. Aquí se encuentra un mapa del área local donde me encuentro, que es en la ciudad de Mérida. Vamos a ver distintas opciones de visualización que tenemos en Wolfram Language para los mapas. A este mapa podemos agregarle la escala, ya sea en unidades métricas o en unidades imperiales. Aquí tengo la función Geographics, que tiene la función here. Vamos a agregar la escala con la función GeoScaleBar, configurado en unidades métricas. Este es el primer mapa. Vamos a tener un segundo mapa configurado en unidades imperiales y un tercer mapa configurado en las dos unidades. Estos tres mapas forman parte de una lista y la lista la voy a graficar con la función GraphicsRow, que va a tomar estos elementos y los va a convertir en una gráfica de una fila. Y voy a poner aquí el tamaño de la imagen que sea completo. Aquí tengo el primer mapa. Recordemos que el primer mapa, la escala está en unidades métricas. Aquí lo vemos. Aquí vemos la escala. Esto representa 5 kilómetros. Aquí está en unidades imperiales. Esta escala representa 5 millas. Y aquí tenemos tanto la métrica como la imperial. La escala de arriba está en kilómetros y la escala de abajo está en unidades imperiales. Aquí usé la función here para poder hacer el primer mapa. Podemos especificar cualquier región usando entidades computacionales. En este caso tenemos la entidad computacional que representa al país México. Donde vamos a personalizar la opción del fondo. En este caso va a ser un mapa de relieve. Aquí tenemos el país México. Donde vemos claramente que el fondo es el mapa de relieve. Ahora vamos a cambiar el fondo por satélite. Aquí está la vista de satélite. Y también podemos usar la palabra mundo. Y podemos escoger el fondo vectorial. Aquí tenemos el mapa del mundo. Donde los elementos del gráfico son vectoriales. Es decir, podemos modificarlos. Aquí vemos los vectores. Podemos hacer las modificaciones sobre los elementos del gráfico. Y bueno, aquí tenemos también la entidad computacional que representa a la ciudad de Los Cabos. Con un fondo de marketing también vectorial. Y en este caso vamos a especificar el tamaño de la imagen de 1000 por 600. Aquí tenemos el mapa de Los Cabos. Cuyos elementos son vectores. Es decir, podemos modificarlos. Podemos hacer clic sobre los elementos y modificarlos. Podemos moverlos. Por ejemplo, esta zona la podemos mover. Esta otra también. Los elementos los podemos modificar. Bueno, en este caso se trata de un gráfico vectorial. Y también podemos explorar el resto de opciones que tiene la función Geographics con la función Options. La función Options nos va a generar la lista de todas las opciones que tiene la función Geographics para poderla personalizar. En este caso voy a extraer el primer elemento de esa lista. Luego voy a dividirlos en elementos de tres. Y al final los voy a poner en una rejilla con una alineación hacia la izquierda. Estas son todas las opciones que puedo generar para la función Geographics. Donde tenemos aquí esta que ya utilizamos, GeoBackground. Y tenemos otra lista de opciones que podemos también personalizar. Por ejemplo, aquí tenemos la función GeoScaleBar. Entre otras funciones. Ahora vamos a construir un mapa con un geodisco centrado en mi ubicación. Y además un radio de 3000 kilómetros. Vamos a agregar una línea geodésica desde mi ubicación hasta la Ciudad de México. Entonces aquí vamos a tener varios elementos en la función Geographics. Por lo tanto, estos elementos los voy a poner en una lista. Aquí está esta lista. El primer elemento es el color del geodisco. Que en este caso es verde. Aquí tengo el geodisco. Donde el primer elemento es el centro. En este caso es la ubicación donde yo estoy. Y el segundo elemento es el radio de este geodisco. Que lo vamos a expresar en unidades con la función Quantity de 3000 kilómetros. Aquí también podemos usar unidades imperiales. Posteriormente vamos a poner el color rojo. Que va a afectar a los siguientes elementos. Y en este caso el elemento que le sigue es la línea geodésica que va desde mi ubicación hasta la Ciudad de México. Además vamos a poner las rejillas. Es decir, los paralelos y meridianos en modo automático. Aquí está el mapa. Tenemos el geodisco en verde. Cuyo centro es mi ubicación. Que tiene un radio de 3000 kilómetros. Y el segundo elemento es la línea geodésica que va desde mi ubicación hasta la Ciudad de México. Y también vemos los paralelos y meridianos que se configuraron en modo automático. Ahora lo que vamos a hacer es construir el mismo mapa. Es decir, esta salida. Que la vamos a representar con la función porcentaje. Y vamos a usar una proyección diferente. En este caso es la proyección mercator. Y voy a usar la función geoprojection configurada como mercator. Aquí tenemos el mapa. Donde tenemos los mismos elementos. La única diferencia es que esta proyección es completamente diferente a esta otra que tenemos aquí. Podemos tener otro tipo de proyecciones. Aquí tenemos una lista. Una vasta lista. Por ejemplo, aquí tenemos la equirectangular. La ortográfica. La lambert azimutal. Y tenemos una amplia variedad de geoproyecciones que aparecen en esta lista. Y como podemos darnos cuenta, es una lista muy enorme. De las diferentes geoproyecciones que podemos usar para nuestros mapas. Por ejemplo, vamos a usar esta geoproyección. Y vamos a ejecutar. Así como podemos visualizar diferentes elementos en el mapa. Podemos visualizar diferentes entidades computacionales en un mismo mapa. Para ello, voy a usar la función geolistplot. En este caso, voy a usar la función geolistplot. Aquí tengo la lista de elementos que voy a usar. Para ello, tengo esta entidad computacional que es la Ciudad de México. La Ciudad de México, la Ciudad de Mérida, Los Cabos y la Ciudad de San Luis Potosí. Aquí tengo el mapa donde está la Ciudad de Los Cabos, San Luis Potosí, la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida. Así como estamos visualizando ciudades, también podemos visualizar países. Por ejemplo, aquí en la función geolistplot, voy a poner los diferentes países. México, Canadá, Costa Rica y Panamá. WorldFriend Language elige automáticamente el rango de graficación. También nosotros lo podemos personalizar. Aquí está Canadá, México, Costa Rica y Panamá en un mismo mapa. Usemos la función geolimage para obtener imágenes de satélite o imágenes aéreas. Aquí tenemos la función geolimage donde vamos a ubicar la imagen según el monumento a la revolución con un georango de un kilómetro y el tamaño de la imagen va a ser grande. Aquí tenemos la imagen de satélite. Aquí está el monumento a la revolución. Por aquí tenemos la alameda central y el paseo de la reforma. También podemos obtener imágenes de satélite para diferentes cuerpos celestes. Por ejemplo, para la luna, Marte, Mercurio. Y para ello vamos a usar la función geomodel. Dentro de la función geolimage vamos a obtener el modelo para la luna. El georango va a ser todo. Aquí vamos a establecer el centro. Y esta es la proyección que vamos a usar. El fondo va a ser negro. Esta es la imagen aérea de la luna según los parámetros que acabamos de configurar. También podemos usar esta imagen de satélite como fondo para otro mapa. Para eso vamos a usar la función geographics. Aquí tenemos el centro con la proyección ortográfica. Aquí vamos a poner los paralelos y los meridianos en forma automática. En color blanco. Y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos nuestra imagen de fondo. Se está utilizando la imagen de satélite de la luna con los paralelos y meridianos. Podemos usar la función dynamicsgeographics para hacer zoom y trasladar la imagen de un mapa. Aquí tenemos la función y vamos a centrarla en el punto de ubicación de donde se encuentra mi dispositivo. Aquí tenemos el botón de acercamiento. Los dos botones para acercarnos y alejarnos. Aquí me estoy alejando. Y si hago clic sobre la imagen, voy a ver cómo se mueve el mapa. Podemos visualizar las ubicaciones de algunas entidades computacionales. Y para ello, el objeto fundamental es la función geoposition, que contiene la latitud y la longitud en grados. Aquí lo vamos a ver para la función here. Aquí está la geoposición. Aquí tenemos la entidad computacional que representa a la Estación Espacial Internacional. Y una de sus propiedades de esta entidad es la posición. Vamos a obtenerla y además lo vamos a almacenar aquí para poderla usar posteriormente. Esta es su posición en este momento. Esta es la latitud, la longitud, la altura en metros. En este momento es de 422 kilómetros. Y esta es la marca de tiempo en segundos. Ahora, ya que tenemos la geoposición y ya tenemos la altura, podemos mapear la región de visibilidad desde esta posición de la Estación Espacial Internacional. Aquí tenemos la función geoposición, vamos a poner la región visible de este punto en blanco. Luego vamos a establecer un rango de 4000 kilómetros. Y de fondo vamos a tener una vista de satélite. En este momento aquí se encuentra la Estación Espacial Internacional. Esta región visible es la que ve la Estación Espacial Internacional. Y el rango que hemos establecido para nuestro mapa es de 4000 kilómetros. Podemos ampliar el georango para tener una mejor ubicación. Por ejemplo, podemos poner 8000 kilómetros. Y aquí vemos mejor definido donde se encuentra la Estación Espacial Internacional. Tenemos entidades computacionales que contienen valores de posición. Por ejemplo, ya habíamos trabajado con el Monumento a la Revolución, que es una entidad computacional que representa un sitio histórico. Y una de sus propiedades es que tiene posición. Aquí está su geoposición. La podemos obtener de esta forma como una propiedad de la entidad computacional. O simplemente con la función geoposición de la entidad computacional vamos a obtener su geoposición. En algunos casos, algunas de las entidades computacionales son polígonos. Y por lo tanto van a tener una descripción de polígonos. Aquí, por ejemplo, el estado de San Luis Potosí. Vamos a extraer la propiedad de polígono. Aquí tenemos una lista de puntos con la función geoposición. Se trata de 1279 puntos. Aquí están los bordes en la latitud y en la longitud. Y estos puntos forman un polígono con la función polígonos. Y ahora podemos visualizar este polígono con la función geographics. Aquí tenemos el estado de San Luis Potosí. Aquí está la ciudad de San Luis Potosí. Dentro de este estado podemos obtener algunos lugares aleatorios. Con la función random geoposición. Donde vamos a poner el polígono que va a limitar nuestros puntos aleatorios. Y en este caso voy a trabajar con 20 puntos. Aquí están esta lista de 20 puntos. Vamos a ver sus valores de latitud y longitud con la función input form. Aquí están los valores de la latitud y la longitud de estos puntos. Y por supuesto que podemos visualizar todo esto con la función geographics. Entonces vamos a poner en rojo el polígono que representa el estado de San Luis Potosí. Con la función geomarker vamos a poner marcadores de estas 20 posiciones. De estas 20 ubicaciones vamos a poner un fondo vectorial monocromático. Y la escala la vamos a poner en unidades métricas. Aquí vemos los límites del estado de San Luis Potosí en rojo. Y los marcadores de las posiciones aleatorias aquí las tenemos. Ahora veamos cómo calcular distancias, direcciones y áreas con Wolfram Language. Vamos a escoger una ubicación en el mundo. Por ejemplo vamos a escoger el coliseo romano. Para encontrar la ubicación vamos a usar la función geoposition. Y la vamos a almacenar en loco. Esta es la latitud y esta es la longitud. Y ahora vamos a dibujar la línea geodésica desde mi ubicación hasta la ubicación del coliseo. Vamos a usar la función geografics. Vamos a usar un tamaño de punto grande. Vamos a poner un punto en mi ubicación. Vamos a poner otro punto en la ubicación del coliseo. Y vamos a crear la línea geodésica desde mi ubicación hasta el coliseo. También vamos a configurar las líneas de los paralelos y los meridianos con una separación de 10 grados. Y vamos a usar esta geoproyección. Aquí tenemos la línea geodésica que va desde mi ubicación hasta la ubicación del coliseo. Y ahora vamos a mostrar el mismo mapa pero ahora con la proyección ortográfica. Esta es la proyección ortográfica. Esta es la línea geodésica. Bien. Ahora con la función geodistance podemos calcular la distancia entre mi ubicación y la ubicación del coliseo. La vamos a almacenar en DIS. Son 9.421 kilómetros. Y ahora vamos a calcular el ángulo que forma el norte tomando como vértice mi ubicación y la línea geodésica que va desde mi ubicación hasta el coliseo. En este caso se trata de este ángulo. Para ello vamos a usar la función geodirection. Y tenemos un ángulo aproximadamente de 47 grados. Es decir, este ángulo que vemos aquí es de 47 grados. También podemos medir el ángulo que forma el norte con esta línea geodésica. En este caso sería este ángulo. Entonces intercambiamos el lugar de las ubicaciones. Y me queda un ángulo de menos 66 grados. Con estos elementos podemos especificar la línea geodésica. Es decir, podemos utilizar el punto de origen, la distancia y la dirección. Con estos tres elementos, estos tres elementos son necesarios también para trazar la línea geodésica. Aquí tengo la función geopad que contiene estos tres elementos. El punto inicial, la distancia y la dirección. Aquí tenemos la misma línea geodésica que ya habíamos visto previamente. Ahora veamos cómo Wolfram Language calcula el área de las regiones. Para ello vamos a usar la función geoarea. Y en este caso vamos a usar la entidad computacional de una región. En este caso es el estado de San Luis Potosí. Y tiene un área de 61.142 kilómetros cuadrados. Y esta área la podemos visualizar con la función geografics y la función poligon. Esta es el área correspondiente al estado de San Luis Potosí. También Wolfram Language tiene la capacidad de encontrar entidades computacionales cerca de un punto. Para eso usamos la función geonuris. Y aquí vamos a buscar los volcanes cerca de mi ubicación. Y aquí estoy limitando el conteo únicamente a cinco volcanes. Aquí están los cinco volcanes cercanos a mi ubicación. Y como se trata de entidades computacionales que tienen ubicación. Puedo ubicarlos en un mapa usando la función geolistplot. Como se trata de una lista simplemente voy a usar esta misma lista dentro de la función geolistplot. Y aquí tenemos el resultado. Y aquí tenemos los cinco volcanes más cercanos a mi ubicación. Ahora veamos cómo trabaja Wolfram Language usando rutas. Con la función travel distance vamos a obtener la información de una ruta entre dos puntos. Y para este caso existen tres métodos de viaje. Manejando, en bicicleta y caminando. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Esta es la distancia de viaje. Desde mi ubicación en la ciudad de Mérida. Hasta la ciudad de México. Y el método de viajes a través de manejar. En este caso son 1.326.7 kilómetros. Pero también puedo cambiar el método de viaje. Por ejemplo en bici. Son 1.490.81 kilómetros. O por ejemplo caminando. Son 1.372.32 kilómetros. Si no elegimos el método de viaje por default. Va a ser manejado. Ahora vamos a obtener la información de la ruta con la función travel directions. Y vamos a manejar los mismos puntos. Mi ubicación y la ciudad de México. Y la información la vamos a almacenar en ruta. Aquí están los datos sobre la ruta. Esta es la distancia. Y este es el tiempo total. Y si queremos visualizar la ruta. Podemos también usar la función geographics. Dentro de la función line. Voy a poner la ruta. Voy a establecer en rojo. Y este grosor para la ruta. Este es el mapa de la ruta. Desde mi ubicación hasta la ciudad de México. Y como aquí no puse ninguna opción. Para el método de viaje. Por default es manejando. Podemos observar los detalles de la ruta. Que serían las instrucciones. Aquí los vamos a observar. Con la opción dataset. Aquí está la descripción o la instrucción. Por ejemplo continuar. Doblar a la derecha. Continuar en esta carretera. Esta es la distancia. El tiempo. Aquí tenemos la distancia. El tiempo. El punto de inicio. Y el punto final. Y aquí tenemos todas las instrucciones. Aquí tenemos todos los detalles de la ruta para llegar desde mi ubicación hasta la ciudad de México. Ahora en esta lista que se va a llamar lugares. Vamos a almacenar dos ubicaciones. El monumento a la revolución. Y la pirámide del sol. Y veamos cuál es la distancia de viaje. Desde el monumento a la revolución. Y la pirámide del sol. También veamos el tiempo de viaje. Como no estoy especificando el método de viaje. Que por default va a ser conducir en coche. Son 49.24 kilómetros y 35 minutos de viaje del monumento a la revolución a la pirámide del sol. Ahora con la función reverse puedo invertir el orden de la lista. Si se dan cuenta aquí aparece el primer elemento la pirámide y después el monumento a la revolución. Ahora lo que voy a hacer es medir la distancia de viaje. Pero ahora de la pirámide a el monumento a la revolución. Y también vamos a medir el tiempo de viaje. Es un poco más de distancia. 49.69 kilómetros. Y es el mismo tiempo de recorrido. Ahora vamos a generar las instrucciones del viaje. De ida y de vuelta. Y vamos a visualizarlo en un mapa. En azul vamos a ver. El viaje. De el monumento a la revolución a la pirámide. Aquí está en rojo. Vamos a ver. El viaje. De la pirámide del sol. A el monumento a la revolución. Vamos a poner un. Geomarcador. En la pirámide. Y en el monumento. Recordemos que en azul es el recorrido de monumento a la revolución. A la pirámide del sol. Y en rojo es el recorrido de la pirámide a el monumento a la revolución. Por aquí dentro del mapa podemos ver el aeropuerto de la Ciudad de México. El repositorio de datos de Wolfram. Es un recurso público que hospeda una colección muy grande de conjuntos de datos que son computables, que están curados, que están estructurados. Y que se pueden usar de forma inmediata en cálculos, en visualización, para análisis y más. Aquí vemos diferentes categorías en las cuales están estructurados estos datos. Y también están estructurados por tipos. Aquí en los tipos vemos los datos geoespaciales. Y dentro de los ejemplos. Tenemos un ejemplo sobre las ubicaciones de FedEx en los Estados Unidos. Y contiene información acerca de las ubicaciones de FedEx, incluyendo las localizaciones exactas. Vamos a usar este ejemplo. Y para ello vamos a usar la función ResourceData, que se va a encargar de descargar esta base de datos. Y la vamos a almacenar en datos. Listo, las dimensiones de estos datos son de 48.821 filas y 11 columnas. Vamos a visualizar el primer dato con la función First. Aquí tenemos el nombre, el ID, el tipo de servicio que presta esta ubicación, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal y la geolocalización. Vamos a visualizar cuatro datos en forma aleatoria con la función RandomChoice. Vamos a escoger cuatro elementos. Y aquí tenemos el nombre, el ID, el tipo de servicio, la dirección, la ciudad y el estado y el código postal. Aquí vamos a seleccionar, de todos los datos, vamos a obtener el estado. Aquí están los diferentes estados. Es una lista muy grande. Tenemos 48.821 elementos. Y lo que vamos a hacer es obtener, aquí tenemos estos datos, los vamos a poner en forma normal para hacer una lista. Luego vamos a borrar los duplicados y al final vamos a ordenarlos alfabéticamente y vamos a guardar esta lista en estados. Aquí tenemos los estados en forma, ordenados en forma alfabética. Tenemos 51 estados. Y como se trata de una lista voy a usar la función YoListPlot para poderla visualizar en un mapa. Aquí tenemos el mapa con los 51 estados, donde se encuentran estas ubicaciones de FedEx. Y ahora vamos a obtener las ubicaciones que se encuentran en Texas. Para eso voy a usar la función Select. Dentro de esta base de datos, donde el elemento seleccionado tiene que tener el estado igual a Texas. Una vez seleccionado, me va a... Una vez seleccionado voy a generar la geolocalización de ese punto. Y todas estas ubicaciones las voy a almacenar en datos Texas. Estas son las geolocalizaciones de esos puntos ubicados en Texas. Nuevamente, como se trata de una lista de ubicaciones, lo puedo graficar con la función YoListPlot. Y también voy a graficar el estado de Texas con la función YoListPlot. Y voy a mostrar las dos juntas con la función Show. Aquí tenemos los puntos de las ubicaciones y el polígono que forma el estado de Texas. Dentro de estos puntos los podemos dividir en zonas y contar el número de puntos que tiene cada zona. Es como realizar un histograma por zonas. WorldFriendLanguage contiene esta función que realiza este geohistograma con la función YoHistogram. Aquí tenemos los datos de las ubicaciones. y este es el histograma de tal forma que cuando nosotros pasamos el puntero sobre el histograma nos dice el número de elementos que están en esa región. Por ejemplo, aquí aparecen 317 ubicaciones de FedEx. Aquí 838. Ahora vamos a mezclar el histograma junto con el polígono del estado de Texas. Aquí tengo la función para graficar el estado de Texas. Y de este lado tengo el geohistograma donde vamos a agregar una leyenda que me va a indicar el valor de los colores. Estas dos gráficas las voy a combinar en una sola con la función Show. Y aquí ya tenemos la gráfica del polígono y el geohistograma junto con su leyenda donde nos indica el valor que tiene cada uno de los diferentes colores. Si esto lo hicimos para un estado lo podemos hacer para los otros estados con la función Manipulate. Y lo que vamos a hacer es combinar ambas funciones. Tanto la función que me va a generar el polígono del estado como la función que me va a generar el geohistograma de ese estado. Y lo voy a hacer con la función Manipulate. Aquí ya tenemos la función Manipulate. Aquí por ejemplo es para el estado de Alabama. Aquí está el polígono junto con su leyenda. Por ejemplo podemos seleccionar el estado de California. Aquí está el polígono junto con su geohistograma. Aquí está el polígono junto con el geohistograma de las ubicaciones de FedEx. En resumen, en este webinar realizamos mapas de cualquier ubicación. Configuramos la escala, el fondo, la proyección y su tamaño. También dibujamos figuras geométricas con los colores que configuramos desde líneas geodésicas, discos, polígonos y otros más. Ubicamos diferentes entidades computacionales en un mapa. Usamos imágenes de satélite para hacer mapas. También usamos imágenes satelitales de la Luna. Y se pueden usar de Marte, Venus, entre otros. Generamos mapas dinámicos y ubicaciones aleatorias dentro de un área limitada. Medimos distancias, direcciones y áreas. También encontramos entidades computacionales cercanas a nuestra ubicación. En nuestro ejemplo encontramos volcanes. Podemos conocer la ruta, el tiempo y la distancia de viaje de un lugar a otro. También generamos geohistogramas a partir de una lista de ubicaciones. También generamos una interfaz dinámica sobre la cantidad de instalaciones de FedEx por estado. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info arroba multion punto com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion punto com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos arroba multion punto com y con gusto les atenderemos. Gracias por ver el video.